Si te ha gustado nuestras recetas de ensaladas, esta receta te va a encantar. Empezamos cortando una piña en trozos. Todas las verduras y frutas que picaremos las reservamos. Al final juntaremos todo. Seguimos con un pepino. Este también lo cortamos en cubos. Lo hacemos incluyendo la cáscara. En la descripción del video, te dejaremos el enlace de nuestra página web con esta receta escrita. Así podrás tomar nota fácilmente por si la deseas hacer. Ahora continuamos con una cebolla de huevo rojo. Esta la cortamos finamente. Si deseas, la puedes sumergir en agua bien caliente durante 5 minutos. Esto con la finalidad de bajarle el fuerte sabor. Continuamos con una fruta. Cortamos un mango pintón en cubos. Te invito a suscribirte a nuestro canal, por favor. Esta es la manera en que podemos seguir creciendo y seguir creando recetas deliciosas como estas. Recuerda que en los comentarios puedes dejarnos tu opinión de esta receta. También puedes dejarnos todas tus consultas. Siempre respondemos. Ahora picaremos un manojo de cilantro finamente picado. En una ensaladera integramos todos los ingredientes. Añadimos La piña El pepino La cebolla roja El mango Y cortamos Y cortamos en cubos 3 aguacates También integramos el aguacate No lo cortamos con anticipación porque este se oxida muy rápido Mezclamos todos los ingredientes Por último añadimos el cilantro y damos más sabor a esta ensalada añadiendo 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen 2 cucharadas de vinagre blanco Y sal al gusto Mezclamos de nuevo Todo muy bien hasta integrar y listo Servimos y a disfrutar Esta receta la puedes servir con cualquier proteína Si te ha gustado este video dale like También puedes compartirlo Así podremos llegar a más personas Te agradezco por el tiempo que has dedicado viendo este video Somos que ricos recetas Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!